¿Qué es el planeta ruido? Pues todo parece indicar que ahí sigue, ¿no? Dándole a ese rock and roll. Y bueno, estamos viviendo una vorágine musical en este país y yo creo que Ramón J. Márquez Martínez, Ramoncín, más conocido, es una de esas personas que nos puede contar de primera mano muchos de los capítulos de la historia del rock, del rock aquí, patrio, nacional, español, de este país, como lo queráis llamar. Nació en Madrid hace ya unos cuantos años, 6.0 se llama su gira, tenemos ahí una pista, tiene la madurez suficiente y la experiencia adecuada para saber qué suelo están pisando sus pies. Por placer, se puso frente a un grupo que hace casi 40 años y poco tiempo después ya inició su gira en solitario. Una carrera que le llevó a conocer también el mundo del celuloide, de la radio y de la televisión. Y como os digo, estamos con él, con Ramoncín. Ramoncín, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? Muy bien, muchas gracias. Difícil, ¿eh? Difícil sintetizar toda esta vida. Sintetizar una vida siempre es complicado, claro. Sintetizar una vida tan compleja como la mía un poco más. Claro. ¿Empezaste en el 76 con Jero Ramiro? Empezamos en el 70 y no, sí, en el 76. Ellos habían montado un pequeño grupito en Vallecas y buscaban un cantante. Yo tenía una banda de acústica con la que hacíamos temas de Manasa, de Stephen Stills, de Corby Stilinash y nos presentamos incluso en un sitio que se llama Longplay en Madrid a tocar en el año 73. Quería electrificarme. Y fuimos allí a aquel local, hice una prueba como cantante con ellos y nos quedamos. Ellos se llamaban Siracusa, a mí no me gustaba el nombre. No Siracusa, se llamaban algo parecido, muy parecido al grupo que luego él ha tenido. Algo parecido al grupo que ha tenido la hora después. Y lo cambiamos por Ramoncín y WVC. Pero ellos querían, él en particular quería un grupo y yo quería mi propia carrera como subista. Bueno, curiosamente, él fue quien formó esa primera banda, de donde empezó, digamos, pero al año siguiente la dejó. La dejó. ¿Y te quedaste tú al frente quizá? Nosotros, vamos a ver, con eso hay una confusión. Nosotros ensayamos juntos y montamos, de las ocho canciones que yo grabé en el primer disco, seis temas. El rey del Pollo Frito, Paga tu Hombre, Mariqueta Terciopelo, tal. ¿Estos temas los compusiste con él? Los compuso la banda, todos tocando allí, pero las melodías y las letras todas eran mías. Para que no haya confusión. Se ha hecho un chico. Vale, pues está clarísimo. Y yo quería una banda con dos guitarristas, y quería una banda con dos baterías, y sobre todo yo quería hacer rock, no heavy metal, ni nada parecido. Y cuando, además, él trabajaba, era un chaval muy joven, tenía trabajo, entonces yo le dije, oye, hay que dejar de correr. Es decir, para hacer esto hay que dejar de trabajar, para meterse en un estudio un mes a grabar, irse de gire, tal, lo del trabajo no es compatible, es imposible. Es una vorágine de verdad de girar y tal. Y no lo tenía claro. Vino Carlos Michelini, un guitarrista que era un hacha argentino, que le tocaba en Box Day, un grupo cojonudo, con gente muy importante en Barcelona, entre ellos Charlie, y montamos el resto de temas y con eso grabamos el disco. Ya no participo en la grabación del disco. Llevas casi 40 años en esto de la música. 40 años, sí, 40 años. Aquello fue en el 76, estamos en el 2016. 40 años. Y desde que grabamos en el 78, pues el primer disco, cualquier día. Es una putada, porque ahora todos son celebraciones. O sea, donde miras, ves el catálogo, ve a la compañía, 35 años dañando la ciudad. Ah, de puta madre. De tantos de no sé qué hay. O sea, todos son celebraciones. Y ahora, tal y como está la industria, que le gustan tanto las celebraciones y las cajas y esas cosas, pues está todo el mundo muy contento, porque todo el mundo celebra cosas. O sea, si te fijas, todo el mundo, unos que dicen que se van, otros que celebramos el disco no sé qué. Pero sí, sí, mi primer disco en algún momento, en el año 2018, hará 40 años que salió. Lo grabamos a finales del 7, del 1977. Pero salió en el 78, por lo tanto, dentro de un par de años tendrá 40 años el primer disco. Da vértigo, ¿eh? No me parece que sea un disco con canciones como Marica de Terciopelo o, joder, o el... El rock and roll do 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 do, que anoche solo es maravilloso. Claro, no, es maravilloso, porque hay unas canciones ahí que no se van. Tenía un problema, o Marica de Terciopelo, que también la montamos y la tocamos y tal, ¿no? Pero tenía un problema con... Hay una canción que se llama Noche de 5 horas en ese disco, que es tremenda, pero tremenda. Está muy inspirada en la época de Lou Reed, del Berlín. Sí. En algunas historias que me parecían muy sórdidas de Lou Reed, del disco Berlín, si lo oyes detenidamente y coges el vinilo y lo ves, hay imágenes ocultas en el... Hay que mirarlo, si no lo habéis hecho hacerlo, porque es... Hay imágenes, hay gente en los espejos, hay... Y cuento una historia muy alucinante de un tío que está enamorado de su chica, pero la chica no le quiere ver, entonces le dice que le manda un regalo, se mete en una caja, el tipo manda a la caja, entonces ella mira por todas partes, no sabe cómo abrir la caja, está emocionada porque es de él, y entonces como no puede abrir la caja, coge un pico, un martillo, para abrir la caja, le da un martillazo y mata al tipo que está dentro, ¿no? Ese era el Lou Reed de esa época, ¿no? Pero a mí aquello me pareció realmente alucinante, ¿no? Y grabé noche de 5 horas, donde un tipo va a un hotel, a una habitación, dice, váyanse, porque hay sangre en las paredes de mi muñeca y tal, hoy no se puede cantar eso, ni se debe. Es decir, por mucho, tendría que hacer una introducción larguísima, contar lo que vea, lo que significa, pero hoy en día, donde padecemos 60, 70 muertes de mujeres a manos de hombres y tal, sería una cosa imposible, ¿no? O una canción como Paga tu hombre, ¿no? Que era que el sentido era todo lo contrario, ¿no? Yo decía la letra, decía, hoy el partido del Moro ganó las elecciones, o sea, que ya estaba haciendo una crítica, pero tú tienes que entender que eso ahora es muy jodido de cantar, ¿no? O Chuli, ¿no? Una canción, pues bueno, era un chaval del barrio, que lo mataron, tal y cual, pero era... es que robaba, es que robaba los coches de los vecinos, es decir, que no era un alma de la caridad, era un chaval que robaba a sus propios vecinos, robaba en su propio barrio, pero no solo robaba, robaba, destrozaba los coches, en fin, era un personaje muy particular, ¿no? Y en su momento, la reacción del asesinato te provoca escribir una canción, ¿no? Y luego esas canciones, el tiempo, las maltrata, ¿no? Tú tienes que tener una conciencia crítica con esas canciones, es muy duro. Pero Rock and Roll Dudua es una canción de alegría, de despertarse, de levantarse, ¿no? Y eso suena como de antes de ayer, ¿no? Está muy bien. El rey del pollo frito es una letra que sigue vigente. De moledora, sí, y además, el que la entiende... Además, lo explicas tú. Está lleno de reyes del pollo frito, o sea, esos personajes que quieren... Aquel era un tipo de la industria, aquel era un tipo de llamada Adrián Bojel, que era gilipollas de crecimiento. Y entonces me llevó allí a la castellana, en frente del Bernabéu, yo fui a verle, y entonces me pasaba la mano por el hombro y me decía, mira, voy a poner toda esta ciudad a tus pies, vamos a hacer millonarios. Eso era antes de Rey León, ¿no? Claro, claro, no era nadie que era una cosa. Y en el 27, el autobús que hacía toda la castellana hasta mi barrio, escribía esa letra, ¿no? Bueno, las canciones tienen un sentido y tienen que estar vivas, ¿no? Si no, no tiene ningún... Y además, yo he notado una cosa que ocurre, y es que la gente... Hay mucha gente que dice, cuando la gente me dice, a mí me gustaba más antes. Y yo le digo, no, el que te gustaba más antes eras tú. O sea, la gente se gustaba más antes, pero no lo digo desde un punto de vista crítico, tal. Es que es normal que uno se guste mucho a los 30 años, y a los 25, y a los 20. Y es fantástico que uno se acuerde de una canción con la que conoce a su chico. O sea, yo cuando me pongo el disco mediterráneo de Serrat, ¿no? Está alejado del rock, no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo me pongo el disco mediterráneo y me transporto completamente a un momento determinado, maravilloso, en casa de mi amigo Ricardito, con todos los colegas jóvenes, a un concierto que fui a ver en el Nano que hizo en el parque de atracciones, por la noche. O sea, tú lo que reconoces en las canciones es un tiempo. Y si ese tiempo es bueno para ti, pues siempre recuerdas que aquello fue bueno, ¿no? Es muy difícil asociar una canción a un mal rollo. Es una cosa que no suele ocurrir. Si ocurre con los olores, con los lugares, con los viajes, con los sitios, la gente... Hostia, no, yo no quiero ir ahí porque fui y quería mucho a alguien y se... La gente tiene recuerdos, ¿no? Sí. Que pasa por un hospital, o sea, que... Las canciones siempre están asociadas a buenos recuerdos. Casi siempre, ¿no? Es muy raro que alguien con una canción tenga un mal rollo, un mal recuerdo, ¿no? Y eso es lo que las hace vivir y sobrevivir, 40, 50... Es que toda la música que a mí me gusta y que me gustaba de niño, tiene ya cerca de 50, dentro de nada... Yo tenía 10 años, 50 años. Es curioso eso que hay que tener 50 años en las canciones, ¿no? De las canciones que es... Sin gustar ni igual, ¿no? No hay canciones que generen así un recuerdo malo. No, no, muy raro. Malo no. Nostálgicos, si acaso. Sí, sí, sí. Que eso siempre es una emoción, ¿no? Sí, sí, claro. No se asocia una canción a un mal rollo casi nunca, ¿no? El tema... Yo, anoche, cuando estuve viendo el concierto aquí en la Totem, me gustó mucho todo. O sea, además, traes una banda exquisita, acojonante. Y chicos... Pensé, yo no te había visto nunca en directo, ¿eh? Y pensé, joder, voy a ver a un icono del rock, ¿eh? O sea, las cosas como son. Y me apetecía escuchar, por ejemplo, Marica de Terciopelo. Y digo, ostras, ¿no? Lo sacaste del... De salida hacemos Marica de Terciopelo o Ángel de Cuero, el hijo. O sea, tenemos montados 30, 40 temas. Y ayer hicimos como 30 o 31. Entonces lo que hacemos es, depende, yo, de salida, intento un ángel de cuero agradecido en el último momento, ¿no? Me vuelvo a los chicos y digo, Marica de Terciopelo, ángel de cuero. Siempre ahí, entonces, ayer tocó un ángel de cuero. Ángel de cuero es un tema que en el 84, cuando estuviste aquí grabando el... En el Anaica. En el video, que es maravilloso. Estaba también barricada, en aquella ocasión. Se lo dedicaste, se lo dedicas a Miquel. A Miquel, a Miquel, a Miquel. Sí, porque ese chaval era un chaval muy majo, ¿no? Y además, no le dio tiempo a malearse, desgraciadamente. Sí. Yo prefiero que la gente se malea, que se muera, ¿no? Pero se murió puro, ¿no? Era un chaval joven y quería hacer aquello por pureza. Yo vine a Pamplona, por José Ignacio Camino, yo conocía gente y por la radio, la emisora pirata, donde el drogar me entrevistó un par de veces. Radio Iris, ¿no? Radio Iris, ¿no? Que era una emisora pirata o así no me acuerdo. El casco viejo. Exacto. Y entonces, cuando yo vine a... Ellos habían grabado y no les gustaba cómo me había quedado aquello. Hostia, esto no... Si se viene, te viene. Yo dije, me hubiera una semana encantado, ¿no? Y me hubiera una semana. Y entonces Miquel tenía algunas dificultades técnicas, ¿no? Pero era un tío que tenía una sensibilidad muy particular, ¿no? Y entendía muy bien lo que yo quería, lo que yo creía que le faltaba. Porque no fue una producción, fue una postproducción. Ellos ya habían producido aquello. Y en ese periodo de tiempo, el chaval se muere. Ya. El chaval se muere. Me acuerdo que además, estrenaron Blade Runner y yo la vi aquí. En Pamplona. Vamos al cine, una noche a ver. Que es un recuerdo que tengo. Aquella película es una de mis películas favoritas. Y el chaval se muere. Una cosa tal. Ellos sustituyen con el batería, que luego ha estado con ellos tanto tiempo, Fernando. Sí. Y creía que ese era el momento... Era otro ángel que se perdía, ¿no? Ya. Que se perdía. Además, el chaval se murió de un derrame cerebral. O sea, una cosa que no tenía nada que ver con todas las porquerías con las que luego la gente fue sembrando el camino de cruces. Así es. Entonces, dentro del mundo de la interpretación... Te iba a preguntar el tema este de tu colaboración con Barricada, pero tú me lo has contado. Saltamos esa pregunta. Y dentro del mundo de la interpretación, también has hecho un montón de cositas. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles han sido y de dónde te viene esa bien adaptación. Es que yo empecé haciendo teatro. O sea, nosotros montamos... Bueno, yo ya en el año 73 había montado la banda aquella que se llamaba Thor, como el de los Vengadores, era tan famoso. Entonces nadie decía, Thor, ¿cómo es eso? ¿Cómo se escribe? T-H-O-R. Y tal. Fue un momento que había que inventar un nombre de un grupo. Y tocamos en aquel concurso que hacían, porque a mí me habían... Yo había ido a ver a otro tío que me gustaba, un chaval del barrio, gente que luego no hizo nada, y había ido a verle. Y sin que yo me enterara me apuntaron a... Me apuntaron. Era para salir tal. Hostia, me había apuntado. Entonces, pues las chicas del barrio, la gente que me conocía, los amigos... Y entonces no sabía... Y cante un tema que se llamaba Aquellas pequeñas cosas de Serrat. Ah, sí. Y entonces me seleccionaron. Y dije, bueno, pues entonces vamos a cambiar el rollo. Y monté una banda con chavales del barrio que tocaban cosas acústicas. No llevábamos ni batería, llevábamos unos bongos. Y una discoteca que se llama... Que se llama Longplay, que está en la que fue en la plaza Vázquez de Mella, ahora plaza de Ceroro, en memoria al concejal de Madrid. Y ahí tocamos Blowing in the Wind de Dylan y American Pie, con dos cojones. Porque American Pie... American Pie era una canción así, pero aquí salió... No salió el LP, salió el single. Entonces, oías una cara y si querías oír la otra cara, tenías que darle la vuelta al single. Así que hicimos solamente una cara. Y hay un momento en el que él está hablando de una cosa y dice que en el tren la Virgen María visita y entonces le censuraron lo de la Virgen María. Y había un pito. Eso ocurría en los discos. Sí. Estaba cantando y le empezó a hacer pi... Y yo no sabíamos lo que era. Y yo digo, bueno, pues nada. Pues esto es censura. Y tal, ¿cómo van a dar que censura, tío? Censura en los discos y eso. En caso es que yo canté American Pie, cuando llegaba ese momento, hacía un pito con el silbando. Estaba cantando y decía... Y luego seguía cantando la canción. Y creo que lo que ocurrió allí es que la gente no entendió ni Blowing in the Wayne ni American Pie. O sea, era una cosa... Era uno de esos muchos festivales que se hacían entonces, que estaban muy bien, porque además tenían la posibilidad de tocar para público, para gente, la gente del barrio y tal. Y a partir de ese momento yo vi claramente lo que quería hacer, ¿no? Quería altrificarme, sobre todo, y quería escribir mis propias canciones, básicamente, fundamentalmente. Pero entre el 73 y el 78 montamos el primer gabinete de Teatro Universitario. Fue el primero que se montó en toda España. Había un grupo universitario que se llamaba La Murga, creo que era, donde era uno de los actores y escritor Miguel Rellán, Miguel Ángel Rellán, el actor Miguel Rellán que todo el mundo conoce. Trabaja, por ejemplo, ahora en el Ministerio del Tiempo, muy amigo mío. Yo soy el único que lo llaman Miguel Ángel. Dice, solo tú y mi madre me llamáis Miguel Ángel. Miguel Rellán. Y entonces tuvimos la suerte de que en la Escuela de Aparejadores de la Politécnica tienen un teatro, sigue estando, porque es decir, un teatro maravilloso, ¿no? Pero maravilloso. Nosotros íbamos mucho a arquitectura, porque era donde mejores daban los pinchos de tortilla, esas cosas, y sobre todo había chicas muy guapas estudiando arquitectura. Y entonces íbamos... Y entonces íbamos... Y entonces se te preocupa de que había allí un teatro. Nos dejaron el teatro, montamos el gabinete, primero montamos la obra de Miguel Rellán, con el que indecente de la muerte de un cantor, una cormedia coral fabulosa, porque Miguel escribe muy bien. Y luego yo al siguiente año, luego aquellos... Fue tremendo, porque ensayamos todo un curso entero para representar tres veces, una para la censura, y eso la gente no sabe lo que es montar a 22 actores, montar las luces, montarlo todo, ponerte allí y lleva un señor, un tipo, y se sienta allí y tú actúas para él. Y ese señor es la censura. Y es el que al personaje del capitán pregunta qué chapas lleva ahí. Entonces eran chapas que no eran nada, porque si de repente era una chapa de uno de los cuerpos del ejército, pues se le habían dicho que no. Yo sabía con una coquilla, y entonces pues que no te toques la coquilla. Bueno, una cosa, de verdad, es algo que la gente, los chavales no saben, de verdad, no saben lo que significa vivir bajo la mirada de una dictadura con censores y tal. Eso era el año 74. Y la representamos, luego el gabinete se dice, y yo me quedé al siguiente año a hacer una obra de Luis Riaza que se llamaba Retrato de Dama con Tarrita Adolescente. Una genialidad, un machimbrado entre Rilke y James Joyce, una cosa realmente fabulosa, con cuatro personajes, Benito, que era el fascismo, la gran dama, que era la aristocracia, la monarquía, el pueblo, lo representaba, un personaje que se llamaba Francisca, que era la sirvienta, y luego el joven adolescente, que era el papel mío, era el tipo ese, que está en la vida, y en fin, pues podía ser un pequeño Nicolás, ¿no? con algo más de clase y categoría, y hablando francés, y tal. Actualizando, sí. Y fue cojonudo, pero el director, que era Santiago Paredes, que acaba de morir, que fue marido de Carla Duval, y que era un director cojonudo en esa época, que un tío, pues es que tenía 35 años y no había hecho la mili. Y entonces llegó la policía y se lo llevó claro. O sea, estábamos un día ensayando, entró la Guardia Civil, le cogieron de una oreja, y se lo llevaron. Aquella función no se pudo, no se pudo llevar a cabo, era una cosa, yo me frustré muchísimo. Y nos pusimos a hacer ya, cosas como entre meses y tal. Luego hice el Principito, en otro gabinete de teatro, en la zona de La Lipa, en Madrid, y luego volví al teatro, ya como director musical, y como actor en negro seco, una obra de, de Marisa Ares, que era una chica con mucho talento y muy valiente. Estuvimos haciéndola en el centro dramático de Nuevas Tendencias, en Lavapiés, durante un año y pico. Y de ahí salieron canciones que luego fueron al disco como el fuego, no, La Vida en el Filo, porque tiene Vuelto a Doco, Miedo, fueron canciones que terminaron en ese disco que a mí me gustaban mucho, y terminaron en La Vida en el Filo. Y ahora, pues las vueltas de la vida, pues ahora seguramente a final de este año me meto en una función de teatro con Ignasi Vidal, que ha montado una función preciosa, se llama Backstreet, y tengo que hacer de un viejo rockero, que es lo que soy. Está bien, se hace una vuelta. Y el cine, pues a mí el cine me gusta mucho, me lo pasa muy bien haciendo cine. El cine tiene un problema que te pagan por esperar, lo cual es una cosa fantástica, vas allí, esperas, esperas, sales un momento y te vas. Y entonces el cine no tiene esa cosa, yo venía del teatro que me tenía que aprender esos textos y todo ese rollo, me parecía una cosa maravillosa. Hice la primera película que hizo también Cristina Marsillac, la hija de Adolfo, y luego hice dos o tres cosas más, y mi última película fue Tangier, de una novela homónima de Juan Madrid y anteriormente hice yo creo que es la mejor película de las que he hecho que se llama El aire de un crimen, la última película de Antonio Isassi Salmendi. Un buen bagaje. Es una película, además ahí me encontré con Paco Raval, con Fernando Rey, cuando esa fue una película, la segunda película que hacía Maribel Verdú, que lo primero que había hecho fue un cortometraje conmigo también, y estaba muy bien, me gustó todo aquello, fue un momento que me gustaba mucho y el cine tiene una cosa, es muy difícil hacer más cosas además de cine, igual que si haces música, yo escribo mucho, pero cuando te dedicas a fondo al cine, el cine es imposible hacer, es mucho tiempo, el cine se dedica a un tiempo tremendo, pero tiene una cosa cojonuda, que eres una pieza en la maquinaria, tratas de hacerlo lo mejor posible, si el reno no funciona bien del todo, no es toda tu culpa, yo soy más de todo, pero no desdeño todavía volver al cine, pero ya posiblemente habiendo escrito un guión o como director, me apetece mucho. En el año, no, pero bueno, puntualiza, interpretación, en el año, creo que en el 90, decidiste bajarte del carro de lo que es la música, por lo menos, interpretando, grabando discos, yo no sé si, ha seguido, ha seguido en conexión, en conexión, pero esos años del 90 al 96 que volviste, pues estaba muy cansado, estaba cansadísimo, pero estuviste vinculado, ¿no? Sí, pero yo era el único que posiblemente pensó, esto ya está hecho, era yo, posiblemente era el único que lo pensó, nadie lo creía, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis músicos, nadie, yo no hablé con nadie esto, pero yo dije, joder, empezó en el año 76, llegamos mi primer disco en el año 78, estamos en el 2000, he grabado ocho discos de estudio, un doble en directo, tres grandes éxitos, y tengo vendidos un millón de discos ya, y tengo la edad que tengo, y yo siempre he pensado que al final los que me gustan lo dejaron jóvenes, unos nos hicieron mayores por otras cosas, Jim Henry, Janine Joplin, Jim Morrison, y otros, ¿cuántos discos han grabado los Beatles, o cuantos discos, dicen que lo de, el rock no había envejecido nunca, el rock era muy joven todavía, no había gente mayor en el rock, era el bluesy, el bluesy, o los muy mayores como Chad Barretel, que no eran tan mayores, en ese momento. Yo creo que todo eso es mentalidad, porque ahora mismo esa mentalidad no la había hecho por lo tanto. Hay que tener un sentido crítico, porque tú lo que no puedes hacer es convertirte en una parodia de ti mismo, ¿no? Yo creo que hubo una frase en mi compañía de discos que fue demoledora para mí, Porque yo, cuando hicimos ese disco, vendimos 400.000 discos dobles, era el cielo, tocaba donde quería, como quería, cuando quería, las condiciones que quería, y me pagaban lo que pedían. Y entonces me dijeron, ¿vas a grabar? Y dije, pues no, no había pensado grabar. Pero como no vas a grabar, tienes que grabar. Ya, pero es que he grabado ocho, es que necesito pensar, o sea, es que he grabado ocho discos en menos de nueve años y he metido ahí toda mi energía y mis canciones y es grabar, ensayar, salir de gira, tocar y tal, pues no. Y entonces me dijeron, no, pero tú graba, pero qué verdad, graba lo que sea. Y dije, ¿cómo que graba lo que sea? Graba lo que sea, porque lo vamos a vender. Tú tienes un tirón que estás vendiendo cuatrocientos mil discos, entonces claro, sacas otras cosas y tienes un tirón y sabían que el disco de Platino los cien mil lo íbamos a hacer. Y me fui a mi casa. Y dije, voy a escribir mi diccionario, voy a dejar de pensar en esto, voy a dejar de ver a esos tipos con los que veía ahí detrás de las mesas de los despachos, quedaba igual. Tú estabas hablando con uno, cerraba los ojos, abría los ojos y era el mismo, aunque fuera otro. Claro, con la suerte de que eso ha formado a cuatro o cinco tíos que están en el negocio, son cojorudos, ¿no? Lo vas a hablar con Charlie ahora mismo, el de Warner, que es con mi compañía, con quien trato, y es un tío que, dices a veces, joder, qué pena que no nos encontrábamos antes, pues no, te encuentras, te tienes que encontrar, ¿no? Claro. Cuando tienes que encontrarte con la gente. Y me fui, y seguimos tocando hasta el 92. Y además quería cambiar la banda. Había una parte de la banda que no eran felices ellos ni yo. O sea, era como, era, todo ocurrió en un concierto en Orense además. Estaba tocando y de repente me volví, lo miré y dije, esto es un día más en la oficina, esto no se puede hacer. Esto, disfrazarse de auténtico es muy fácil, lo hacen muchos, llevan haciéndolo mucho tiempo. Es el mayor truco que tiene el rock en este país. La cantidad de tipos que hay disfrazados de auténticos que en el fondo son gente, en fin. Y yo dije, yo no voy a hacer esto. Y entonces me volví y dije, a la oficina se va de otra manera. Y así cuando revé Miedo a Soña en el 96, grabé el disco que quería grabar. Le hago un disco con canciones de seis minutos, de cinco minutos, de siete minutos. Lo entregué. Cuando haces eso tampoco puedes esperar ser número uno o porenta principales. Tú cuando haces eso, haces lo que haces, lo entregas y le dices a los de la compañía yo entiendo que esto es otra cosa, no tiene nada que ver con un disco de éxitos. No lo tienes que hacer. Y de ahí el recorrido ha continuado y me lo he pasado muy bien. Y ahora cuando quería grabar, la explosión cuando grabamos, cuando el diablo canta, yo creo que es uno de mis mejores discos si no es mejor. La gente dice no es mejor el primero, mejor el primero. No tendrás un mejor, ¿no? Arañando la ciudad. Porque yo creo que el mejor disco, el más conceptual, el que suena mejor y el que está mejor compuesto es cuando el diablo canta. Y eso ha ocurrido porque pude parar cuando quería parar. Si no hubiera sido imposible. Tienes mil historias, Ramón. Sí, sí, es una bibliografía, tío. Yo, han sido al final historias que de un modo u otro, para bien o para mal, van salpicando en tu carrera musical y cómo ha influido esto. Y ya empezamos ya a tratar temas, por ejemplo, el Viñarrock, el 2006, toda la problemática que hay, que surgió alrededor de la SGAE, en fin, cuestiones más concretas. Por ejemplo, el Viñarrock. ¿En el Viñarrock de 2006? Pues en el Viñarrock nos encontramos con 50 o 60 hijos de la gran puta que fueron allí a matarnos. Piratas, delincuentes, individuos que estaban robándonos y que cuando les llamas ladrones dicen que el ladrón eres tú. Y como el colectivo es una banda de hipócritas y de cómplices silenciosos y de insolidarios en su mayoría, que hacen lo peor que se puede hacer. Primero, vender que son auténticos, cuando son unos hipócritas y unos falsos. La mayoría, ¿eh? Hablamos de... De músicos, de músicos. De los músicos de este país. De los grupos de este país. Y especialmente hacer una cosa que es lo peor que se puede hacer, que es poner la boca en un sitio y la cartera en otro. Eso es repugnante. Y cuando había un tipo como yo que decidí defender a todo ese colectivo y cuando llueven hostias la gente se esconde, pues las hostias nos tocaron a nosotros. Y llegamos allí y allí había 60.000 personas y aparecieron 50 o 100 o 200, no da igual, a matarnos, a tirarnos piedras, a tirarnos cds cortados con forma de estrella y allí no salió nadie a decir nada. Y esa es la diferencia entre ser de verdad o ser auténtico. Porque si yo estoy allí y antes de mí le hacen eso a Burnin o a Melendi con quien no tengo nada que ver, el siguiente toco yo, salgo y les pongo firmes a todos. O como mínimo por la nefio allí digo aquí no sale a tocar ni Dios. Aquí no sale a tocar nadie. Si este señor no puede tocar, aquí no, porque es lo peor echar a alguien de su trabajo, de su lugar de trabajo, de un grupo de personas que han ido allí a tocar. Eso es lo peor. A ti no te gusta alguien, te das la vuelta y te vas al fondo del sitio y voy a tomar mi culo. Cuando yo vi a mi hijo allí mirando lo que había pasado, que era un chavalín pequeño y tal, dije ya sé dónde estoy, ya sé lo que es esto y ya he conocido a toda esta panda de hijos de puta. Una gran mayoría hay gente que se salva con honor y con orgullo, no quiero citar a Burnin, Loquillo, Bumbri, gente de puta madre que han puesto siempre la boca y la cartera en el mismo sitio. Pero hay toda esa gente que han vendido ese rollo de que se han dado cuenta que soy auténtico, la gente se lo cree. Porque no hay nada más fácil que parecer auténtico, lo jodido es serlo. Pero parecerlo es muy fácil. Y aquello pues derivó en una persecución tremenda, en una persecución horrible que termina haciendo eco en un fiscal de la Audiencia Nacional y con nuestro sueldo y nuestro dinero se pone a investigar a un señor que dice que ha robado 47.000 euros. Y te quieren meter en la cárcel porque dicen que ha robado 47.000 euros. Estamos hablando de 10 años. Sí, por lo que estamos hablando. Con lo que estamos viendo y leyendo todos los días en la tele y viendo 47.000 euros. Y ese tipo pues nos lleva a la Audiencia Nacional de lo que yo me aclaré muchísimo porque era la manera de dejar todo esto claro ya de una vez por todas. Y hay tres magistrados de la Audiencia Nacional diciendo que no hemos hecho nada. Y este tío anuncia que va a recurrir porque es su derecho. Yo hubiera recurrido a mí me meten un euro un euro y recurro al Tribunal Superior porque me lo permite y hago mi recurso en el Tribunal Supremo y el tipo anuncia que va a recurrir y cuando dice el Supremo venga recurra dice que no que desiste. Es decir un fiscal de la Audiencia Nacional con el dinero de los ciudadanos dedica un tiempo a perseguir a alguien que dice él que está solo en su cabeza por 47.000 euros manipulando todo lo que pudo y llevando gente allí a no decir la verdad alguno fue a no decir la verdad de su parte no de la nuestra y cuando le dice el Supremo bueno recurra a usted dice que desiste es muy fuerte porque si desistes no hay solo como desistes no haber empezado lo que demuestra cuando tú desistes lo que estás diciendo es no tengo nada que decir a propósito todo esto ha estado en mi cabeza que eso lo hubiera honrado haber dicho pues mire no voy a recurrir este señor yo creía me he equivocado eso es lo que hay pero eso no lo vamos a oír nunca de una instancia de ese tipo y eso pues bueno se queda ahí forma parte de la biografía pero y eso ya está y no merece mal lo jodido es lo otro lo jodido es encontrarte con un auténtico que venga aquí a decirte a mí me parece muy bien la piratería la gente que se da en la vida no no yo no esas cosas del canon no 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 y cuando sale por esa puerta va a la SGA y pone la mano para que le paguen el canon y le paguen los derechos esos son repugnantes y todo lo que les está pasando es poco todo lo que les está pasando es su culpa así que hermano que se jodan tengo unas unas cuestiones ahí pulgando por la cabeza de aquel viñarro volvemos atrás los mojico han pasado 10 años ya tú me puedes decir si cobraste aquella actuación se cobró el grupo ¿cobraste esa actuación? por supuesto si no faltaría más porque nosotros además cobramos la organización puso algún pelo ninguna pela bueno y además no lo pusieron y nosotros no le llevamos a los tribunales por un problema de seguridad es decir el contrato habla muy claro de cómo se monta la seguridad de la seguridad que tienen los músicos de la seguridad que tienen cualquiera si alguna de esas piedras le hubiera dado a algún músico en la cabeza o alguna cosa de esas si una de las estrellas se clava en un sacrificador si eso se le clava a alguien en el cuello y en un pueblo en Villarrobledo o tal podría haber ocurrido una desgracia o te dejan tuerte y tal seguramente el Friñarro ya no existiría porque les había costado muy caro así que nosotros por supuesto habíamos cobrado como se cobra siempre en esto por anticipado salimos al escenario nos presentamos en tiempo en forma en hora en momento y preparados salimos allí no nos dejaron nos fuimos nos pegaron lo que no cobré fue derechos de autor nosotros 86 grupos sí el único que no cobré derechos de autor fue yo nosotros 86 grupos sí a posteriori te llegaron mensajes de apoyo de algunos sí no, 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 no hicieron una es cierto que hicieron además un una yo lo tengo un dosier que firmó todo el mundo se hizo un dosier enorme de gente de todas partes de tal clase flamencos clásicos o sea eso eso hay que reconocerlo que fue fue tremendo fue tremendo pero eso que le llaman el rock esa parte que hace esos que dicen que hacen rock y que además lo creen que lo hacen y tal ahí hay una parte de gente muy chunda muy chunda pero bueno ya es suficiente lo de la SGAE S G A S Sarpullido granos alergia o estupidez que alguno lo diría no la SGAE la sociedad de autores existe tiene que existir y existirá como existe en todos los países del mundo vale pero la SGAE es una subcontrata del gobierno digamos que ellos son los que tienen que controlar esa pasta no 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 tiene nada que ver la sociedad de gestión y yo no me gusta hablar de este rollo cuando venga alguno de los que cobran de la SGAE que me preguntas y luego cuando te contestan dicen tú cobrar de la SGAE a ver qué te dicen pero la SGAE es una sociedad de gestión como hay en todos los países del mundo en Francia se llama SACEN en Francia se llama LAGEMMA en Caterra se llama PRS en Estados Unidos se llama BMI o ASCAP en Japón se llama HARRAG y así en todos los países del mundo en la sociedad de gestión de los derechos de los autores en todos los países del mundo civilizado vale y la gente simplemente cobra sus derechos y ya está y nada más no tiene y están tuteladas por los distintos ministerios de cultura porque se basan los derechos en las leyes de propiedad intelectual vale y si aquí por ejemplo en Navarra o en Euskadi mañana alguien decidiera montar una sociedad de gestiones solo para artistas navarros o solo para artistas vascos o solo para artistas andaluces podría hacerlo centrado precisamente en esa ley y recordarían solamente pero sería un error porque en la globalización en la que vivimos lo que quiere Miguel Ríos es cuando va a tocar a México pues le vengan sus derechos y lo que quiere al que está Springsteen por aquí por dentro de tres meses le vengan sus derechos de sus conciertos ahora que has tocado el nombre anoche cantaste un trocito de una canción de Springsteen si eso no mejor lo que canté yo va a cobrar por lo que hiciste tú claro es la acojonante su derechos su parte de derechos si si mira tengo una serie de preguntas al hilo de esto que estamos hablando la SGAE ¿cuánto recauda en un concierto de un grupo cualquiera? un 10% el 10% y vuelve al grupo de la taquilla le voy a contar y ya dejamos la idea ¿vale? para que la gente sepa es que aquí perdón Ramón Ramón en Planeta Ruido hemos traído muchos grupos y siempre ya a mí me gusta tocar a veces temas de este tipo y no hay mucha controversia no hay nada muy claro y digo si habla algún día con Ramón y estoy ahora mismo en ello no hay nada pero que la ignorancia claro la ignorancia es lo peor que hay y unos son ignorantes porque no tienen por qué saberlo y otros son ignorantes porque no quieren bueno en internet uno se puede pero el desprecio a lo que se ignora eso ya es peor que la envidia en este país desprecio a lo que se ignora es lo peor que hay vamos a contarlo en otro país ¿vale? uno de mañana a cantar a Nueva York ¿vale? y voy con mi repertorio de mis canciones y además canto un tema de John Fogarty un tema de John Lennon y un tema de Bruce Springsteen pues la sociedad de allí o BMI o ASCAP cualquiera de las dos viene a ese concierto de cada entrada que se venda imaginemos que vuestra cada entrada vale 10 dólares un dólar el 10% es para ASCAP o BMI ¿vale? esto está discutiendo ahora aquí es el 10 y ahora se quiere bajar un poco de hecho le ha dado la razón a los organizadores de conciertos de que igual se podía bajar a un 6 a un 7 cojonudo da igual eso es lo tuyo ¿por qué pasa eso? si luego me lo van a dar a mí es un derecho de autor que luego me va a revertir a mí ¿por qué se hace eso? porque yo canto canciones que no son mías o puedo cantar un repertorio que no es mío o una de mis canciones puede tener más de un autor por lo tanto si yo vendo 10 entradas a 10 euros que son 100 y me quitan 10 euros esos 10 euros cuando me los devuelven me los devuelven quitándome lo que gastan en la administración que es un 10 un 12 un 15 en el momento que estaba yo era muy barato era de las más baratas en descuento de administración se lleva y lo que hace es que le paga a cada autor la parte que le corresponde un concierto donde yo canto un tema mío por ejemplo Miedo a soñar 100% mío Hormigón, Mujeres y Alcohol mío y de Fernando Murías que murió y lo cobra su vida y de sus hijos ¿vale? y un tema de John Fogarty ¿tú sabes la de autores que hay ahí? yo en Miedo a soñar Fernando Murías y yo en Hormigón, Mujeres y Alcohol John Fogarty en su canción más su grupo y luego los editores de cada uno hay a lo mejor en tres canciones siete de ocho vientos ¿cómo es posible gestionar tanto de tragos? no sé si es lo que hay eso es la dificultad y tal y las lecciones de Gai ya están sí bueno de Gai y de todas las demás compañías del mundo sí bueno yo vi vi una vez en la tele que Jordi Evole te regaló una camiseta ¿vale? ¿te la has faltado a poner alguna vez? la tengo la tengo esa es la que uso para dormir bueno yo te voy a regalar una para dormir ¿sabes que Planeta Ruido se llama una empresa que montamos de management hace un montón o sea que se llama Planeta Ruido pues mira esta camiseta espero muchas gracias espero que te la pongas algún día sí tío está bien guapa muchísimas gracias sí verdad sí señor creo es guapa eh es que cuando lo veía Lisa de Bagua flipar porque se llamaba Planeta Ruido su empresa de management sí sí que yo trabajé con ella ¿cómo te daré alguna guaneta? muchas gracias que bien que la verdad bueno sin más de las GAE ya no vamos a hablar más yo ya no estoy ahí ni nada ya no vamos a hablar más ahora le preguntas a otro y lo que quiero ahora es que me cuentes el futuro tú tienes 60 años este coño ya cumple 60 te lo dices y no me lo creo se acojonando es que además es un problema no tienes la finta de tener 60 años bueno no digan la finta de 60 años el concierto pude con todos ayer con todos pude con todos dos horas y media un poco más sí dos treinta y cinco se toque además sí sí y muy bien pues mira voy a leer con mucho detenimiento el guión este que te contaba de Ignacio Vidal porque me merece mucho hacer esa función de teatro pero el teatro requiere también una dedicación que hay que controlarlo muy bien porque si no solo puedes hacer teatro es bastante exclusiva el teatro hay que estar todo el tiempo ahí se llama Backstreet que es el título de una canción de Spurstein por cierto Ignacio muy aficionado a los Spurstein y lo voy a leer muy detenidamente vamos a ver cómo se hace porque tenía un monólogo para hacer no mío un monólogo de mi presentano que no lo tengo tan claro y otros proyectos vamos a sacar ahora un disco la compañía quiere sacar una recopilación yo la mayoría de las recopilaciones que he hecho he metido siempre temas en directo acústico no me ha gustado nunca hacer de los propios discos son grandes éxitos pues no le veo eso en del sentido pero la compañía entiende que sí pero yo les he liado para decir vale, hacemos eso pero quiero que hagamos esto también y tengo 12 canciones grabadas en los huesos canciones que están no lo saben ni los músicos esto les he traicionado ninguno de mis músicos lo sabe ninguno de mis músicos lo sabe prácticamente termina todo el cantar yo nada más una vez que cante seguramente sí les llamaré a alguno para que ponga alguna cosa es una cosa que hemos hecho Gaby Abril y yo que es un amigo mío productor y se ha empeñado y ha sido un empeño de él durante 5 o 6 años largos tranquilamente y hemos ido haciendo versiones muy particulares de canciones por ejemplo canciones que la gente no te pide como Tormenta en la carretera que es un temazo y hemos hecho una versión a palo seco oír un lacita solamente con una guitarra es espectacular y ahora tengo que poner las voces estamos viendo ahora qué días eso va a ir con un documental que estamos grabando ahora empezamos a grabar en Madrid y que tenemos que terminar de grabar en 3 fechas en 3 lugares determinados de Madrid y cuando pase todo esto que ya es bastante pues todo el mundo me está regañando porque debo libros a mi editorial se los debo es decir que me lo han pagado se los debo y los debo por lo menos uno y la más o me aprieta para que haya mi propio monólogo y esas cosas pues grabaremos el disco de nuevo yo quisiera que lo hablante debería acabar el año la gira 6.3.0 y vamos a tocar yo sigue hasta el noviembre será 6.1 claro cambiará no, lo hemos cambiado la gira del honor y la amistad que eso puede durar más tiempo así que muy bien tío deseando volver a tocar y deseando estar por aquí estamos otra vez en noviembre en Eibar creo que caemos por aquí y nada encantado de estar aquí encantado de venir otra vez por Irún pues Ramoncín encantado de que hayas venido al final hemos conseguido traerte a traerte a ruido a los estudios un placer cuando quieras pues oye es que muchas gracias y que la vida te siga sonriendo de este modo estamos vale vale